Un, dos, tres... Tres capullos, juguetas sin prisa, soy río de jazmines, tu nube de abejas. El horizonte atestigua una primavera loca. Besa, besa y ven, será tu tibia mirada, tu jugosa sonrisa, o tus manos de lluvia. Besa, besa y ven, será tu voz de caoba, tu lengua sin timón. Oh, tú me das presencia. Florezco por dentro, soy girasol, tu amanecer, fervorosa de tu luz. Rózame el alma, besa, besa y ven, será tu tibia mirada, tu jugosa sonrisa, Oh, tus manos de lluvia, besa, besa y ven, será tu voz de caoba, tu lengua sin timón. Oh, tú me das presencia. Me sabe, soy ven, me sabe, soy ven, me sabe, soy ven, soy girasol, tu amanecer, me sabe, soy ven, me sabe, soy ven, me sabe, soy ven. Me sabe, soy ven, soy girasol, tu amanecer. Pa-ra-ra-ra... Pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra... Paradi-da-di-da-da Paradi-da-di-da